El artículo 79 de la Ley de Gestión Integral de la Basura establece que la educación ambiental en la gestión integral y manejo de los residuos y desechos sólidos tiene por objeto promover, desarrollar y consolidar una cultura de producción y consumo ambientalmente responsable para prevenir y minimizar la generación de residuos y desechos sólidos. El ambientalista Alfonso Gutiérrez expresó que la transformación de los rellenos sanitarios en vertederos de basura al aire libre produce consecuencias perjudiciales para la salud y el ambiente. Afirmó que Venezuela no cuenta con equipos necesarios ni camiones compactadores para la recolección de basura de manera eficiente. A su juicio, los rellenos sanitarios son desastres. Los rellenos sanitarios son desastres. Los rellenos sanitarios son desastres. En un relleno sanitario, a medida que se va colocando la basura, esta es compactada con maquinaria y cubierta con una capa de tierra y otros materiales, para posteriormente cubrirla con una capa de tierra que ronda los 40 centímetros de grosor. Sobre esta, depositar otra capa de basura y así sucesivamente hasta que el relleno sanitario se da por saturar. La socióloga Yolanda Durán explica que el problema de la basura es un problema de ciudadanía. Señala que la escasez de alimentos ha hecho que las personas busquen cualquier tipo de productos para el consumo sin medir las consecuencias, lo que produce mayor cantidad de desechos. Porque el problema de la basura ahora se está presentando como un problema de ciudadanía. Si tú te pones a ver la mayoría de basura que tenemos, la hacemos nosotros, lo que hacemos Vida Activa, con toda esta problemática que se viene dando del sector económico y la poca de alimentos, ha contribuido a que la gente busque la misma necesidad de cubrir eso, eso que estamos haciendo ahorita, de comprar los cambures, de comprar cualquier fruta y no medimos las consecuencias. Y que estamos haciendo es generando más basura. Este es un problema de conciencia ciudadana. La ciudadanía no tiene color político. La ciudadanía la hacemos nosotros que hacemos Vida Diaria. El que sea diario de cualquier individuo en una sociedad determinada. Yo creo que nosotros estamos perdiendo la perspectiva de lo que es la ciudadanía, de lo que es el ciudadano y lo que es el habitante. En un artículo publicado por el Diario de los Andes, El Dr. Néstor Mavares señalaba que desde hace algunas semanas se observaba el brote de una dermatosis atópica, sarna, en algunos sectores de la población. Sostiene que obedece a múltiples factores, uno de ellos el aseo personal inadecuado. Asegura que muchas personas hoy en día utilizan procesos artesanales con químicos que no saben de qué forma los están concentrando, así como aguas no tratadas, lo cual puede ocasionar hechos bacteriales parasitarios que atentan contra la salud. Dice que otros factores ambientales de contaminación, como la cantidad de basura que abunda por calles y avenidas, también puede incidir. Cuando se cierra el vertedero, los machos pasan la decaín, porque ellos regarran dos kilos, son cien bolos, o sea, cincuenta bolos que está pagando el kilo. Y entonces los carajitos llegan, los que agarran llegan y lo venden de una vez para comprar camburis, y a mi embargo no le alcanza, porque por un kilo de camburis piden aquí creo que son ciento cincuenta, que no ve de valer. Para Yolanda Durán es necesario el cambio de conciencia ciudadana. Agrega que el problema no es el color político, sino la falta de atención gubernamental y de las personas. La basura es una arqueza, que no hemos sabido aprovecharla es verdad, pero no es porque no queremos, es porque no hay voluntad, fuerza de voluntad de la ciudadanía, y en conjunto hay, si digo, de las instituciones que tienen competencia y que conocen de este problema. No han querido hacerlo, porque queremos hacerlo. El problema no es el color político, el problema somos nosotros. Mientras no cambiemos nosotros, no va a cambiar el país. Y nuestro comportamiento, nuestra conducta de ciudadano no va a cambiar. Tenemos que vernos nosotros dentro de un contexto de una sociedad del que hacer ya. Cada día la falta de recolección de desechos sólidos se agrava más, no solo en Boconó, sino prácticamente en todos los estados del país. Es una situación compleja por la que actualmente atraviesan los venezolanos. Bueno, cerramos el portón para que traigan la máquina, para que la limpien, limpien todo esto y mantengan esto limpio. Porque hay muchos niños que enfermos, los zancudos, las moscas, porque eso es lo que no se aguanta. ¿Cómo es el día a día cuando ustedes se levantan acá, viendo el vertebro de vacío? ¿Qué más va a hacer uno? Seguir trabajando. Salir adelante por nuestros hijos. Salir adelante por nuestros hijos. Recientemente, por más de 10.000 bolívares soberanos, se aprobaron recursos para la puesta en funcionamiento de tres camiones compactadores de basura en Boconó. Con la operatividad de estos vehículos, se esperan cumplir con la recolección de desechos sólidos que se ha agudizado en Boconó y por ello la acumulación en calles, avenidas, urbanizaciones, además del Hospital Rafael Rangel y centros de la ciudad. El vertedero de basura en Boconó puede colapsar si no se realiza constantemente su mantenimiento. Es un problema que afecta a todos por igual. La basura, vista como un recurso renovable, ha ayudado a estas personas. Sin embargo, es necesario que los entes gubernamentales ejecuten un plan de reciclaje de manera controlada a fin de mejorar la calidad de vida de estas personas y de sus familias. La falta de recolección de desechos sólidos en el Jardín de Venezuela se ha convertido en un verdadero problema. Lo que se ve como esta problemática en el ciudadano común se ha convertido en una oportunidad de trabajo para los vecinos de este sector, donde llegan toneladas de desechos sólidos que son reciclables. Tanto el plástico como el cartón son procesados y se ha convertido en la mejor fuente de trabajo para los habitantes del vertedero de basura de Boconó. En la cámara de Daniel Díaz, soy Jormán Sarmiento, TCB Noticias. En la cámara de Daniel Díaz, soy Jormán Sarmiento, TCB Noticias.